Música A partir de mañana a la tarde, a última hora, comienza el primer encuentro aquí en San Martín de los Andes de canto, danza, folclore, jineteada, jineteada para menores, jineteada de terneros, actividades de rienda para damas, para caballeros, carrera de tambores, un evento muy completo, que bueno, nos han convocado por parte nuestra, a quien les habla, Néstor Prieto, a estar más en la parte de campo, de la jineteada, las actividades que van a estar pasando aquí, aparte de la conducción en el escenario, en el evento mismo, así que estamos en el predio, visitando como va todo, y principalmente, invitando a la gente a que se acerque, a que nos acompañe, porque vamos a tener un evento lindo, que tendrá que ver con el reencuentro, con las cosas nuestras, con la identidad, con la cultura, con los que nos identifica como argentinos, así que en eso andamos invitando a la gente. ¿De dónde son los caballos que van a estar en la parte de jineteada? La verdad que vienen de casi toda la provincia y de algunos lugares de Río Negro, vienen de Bariloche, de Aluminé, de Picón Lefú, de Junín, de Malleo, de Pilolil, de Zapala, de Loncopué, de Piedra del Águila, de Picón Lefú y algunos otros lugares que se me quedan afuera, de Loma de la Lata, en el norte de Neuquén, de Añelo. Creemos que entre los dos días, sábado y domingo, vamos a tener aproximadamente, pisando las 200 montas en este predio. Para hacer un primer encuentro, arrancan con todo. Sí, la verdad que la gente organizadora ha apostado mucho, ha puesto, como se dice, toda la carne en el asador. Creo que la zona, a este punto del país, se lo merece por el turismo, por lo que es paisajísticamente. Está lleno de gente la zona. Y bueno, la paisanada igual, ¿no es cierto?, de las comunidades mapuche, de los parajes rurales, y toda la gente que por esa circunstancia de la vida tiene un origen campero y hoy está en la ciudad, va a tener un fin de semana para reencontrarse con sus cosas en este fin de semana que viene, 16, 17, 18 de enero. Y ya pasando a lo que tiene que ver en la parte de escenario, ¿qué es lo que la gente va a poder disfrutar? Mirá, la gente, bueno, acá quienes hablan, Oscar Burgo, estoy a cargo de la parte organizativa, ¿no?, cómo se va a desenvolver el escenario nocturno, que comienza a partir de las 22 horas, donde la gente va a poder disfrutar de diferentes conjuntos locales, de acá, de Escunín de los Andes, de gente que viene de la provincia de Neuquén, va a disfrutar del folclore, del tango, del cantor, ¿sí? Así que va a estar un número variado en el escenario de las dos noches, ¿no?, viernes y sábado de este encuentro tradicionalista acá en San Martín de los Andes. ¿La idea es darle continuidad en el tiempo a este encuentro? Y vos sabés que sí, afortunadamente tuvimos la suerte de que este evento fuera declarado primero, ya declarado de interés municipal, que eso es bastante importante, donde la comunidad, los referentes de la comunidad de San Martín de los Andes tomaron este evento ya como propio, lo declararon de interés municipal, así que va a estar muy lindo y va a tener continuidad el año que viene. Es algo que faltaba en la ciudad porque muchas veces había cosas aisladas, como el día de la tradición, los temas puntuales, pero no algo así como ya fijo todos los años. Sí, la verdad que sí, nosotros conversando con mucha gente, muchos conocidos acá en San Martín, también la comunidad de San Martín de los Andes estaba esperando este evento como su propia fiesta, que ojalá esto perdure en el tiempo, y bueno, siempre se estaba esperando esto, y hoy se los dio esta oportunidad, y yo creo que va a salir lindo, va a salir bien. Entonces, recordamos el horario de escenario a partir de las 22. De las 22 horas, el día viernes, y el día sábado también a partir de las 22 horas comienza el espectáculo en el escenario mayor del festival. ¿Y lo que es en cuanto a las montas y actividades de campo? Empieza el sábado, después del mediodía, tipo 14 horas, a la mañana, el sábado a la mañana, va a estar el acto inaugural con las autoridades de la Municipalidad de San Martín, de Cultura, de la Liga y la organización, y después de eso el almuerzo, y comenzamos tipo 14, 30 aproximadamente, la parte de campo en el predio. Y el día domingo empezamos a las 11 de la mañana la jineteada en categoría clina limpia en este predio. Contarle también a la gente que esto excede un poco exclusivamente al canto, la danza y la jineteada, porque va a ser la gente que sea gustosa de venir a pasar un día en familia, y que por esas cosas de la vida no le guste la jineteada o no le guste el folclore, va a poder venir, va a haber disponibilidad de 400 personas que puedan comer sentada, van a ver, ya llegó el camión con 100 chivos y corderos faenados, desde Chosmalal, con frío y todo lo demás, así que ahí van a ver chivos y corderos al asador, asados de vaca en costilla, costillares, hay 10.000 empanadas previstas para recibir en los dos días a toda la gente, bueno, choripán, churros, vino caliente. La idea es que toda la gente pueda tener algo para ver aquí, para disfrutar, para comer, para compartir, más allá de la actividad propiamente dicha que la organización ha previsto, está para pasar un día en familia y comerse un buen asado, unas buenas empanadas y tomar un buen vino encontrado con los amigos en el predio.